y aquí lo que me he dado mal en las normales de éstas que esta cual es la de los zombies con las novedades del del mes tienes que coger las armas de los zombies según van matando se van dando las puedes ir tocando el arma como como que las puedo y que las puedes ir tocando estás que me invento ahí todo en tienes que ir cogiendo estas armas para que te he soltado y los zombies te van soltando se van soltando como una como unas cosas azules y voy a ir tocando el arma la puedo ir aumentando de no sé de color la vas cambiando la troca que no sé con qué se cambia digo yo he visto gente que la tenían que tenían las armas totocha según van matando va modificando el alma a 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 Marioski, muchas gracias, tío, por eso me gusta. Eh, ¿qué me pasa esto? Ah, vale. Ah, claro, ahí está también. Hostia, el móvil no. Ah, me lo voy a llevar. Ah, me lo voy a llevar. Ah, me lo voy a llevar. eso lo va cogiendo y se van trucando el arma oh ya tengo un bebé estaba hablando por teléfono pero cómo se modifican porque le da eso porque ya puedes dar la fecha para arriba elige el arma y le das al cuadro bueno es que ya le da al cuadro yo le mando tú no tendrás que hacer con el teclado le das como si soltara las balas como si soltara las balas o soltar material y abrí un inventario de las armas vale 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 y te pone encima de alma y te pondrá para tocarla ahora que tengo inventario a la e fabricar ahí está fabricar ahí está aparcado ahí aquí a la e fabricar a la e estaba hablando por teléfono y bueno y ahora tengo un azul ya no tengo un azul vamos los dos nada más deja que se metan igual lo tengo sin completar más que nada por coger munición yo salgo fuera aquí tampoco oh hey dear ahora quitamos un poco la tormenta lo que sí quita tela es el veneno de los verdes si es así esto así no lo había hecho yo vamos por aquí vamos por aquí no les dispare a ver si los podemos coger vamos por aquí vamos por aquí mira qué guapo tío está guapo porque a mí me han gustado siempre los zombies y de hecho he jugado mucho al canal de youtube tengo pocos mapas justo donde vamos por aquí 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 y al compañero le hace falta ahora vamos por aquí 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 ¡Gracias! ¡Este me mata! ¡Vente, vente, va a quitar ¡Vente, va a quitar, vente! ¡Vente, va a quitar! Puta, te maté. Me ha congelado. Estaba muy bien ahí, échate el bidón. Espera, espera. Estás bien jodido. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Toma, está tú. Ya has recuperado algo. Toma, mi amigo. Uy, la guadaña. La guadaña, tío. Lo que pasa es que la guadaña a mí me quita mucho. Bueno, aquí está daño, en el cofre. Ya la tengo en... A ver, esta... Yo también la tengo en oro. En oro no, la tengo en dexto, tío. Yo en oro. No, 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 no. No, 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 no Ah, ahí ya, ah, ah, ah. ¿Qué pasa? ¿Que explotan? Sí, hay unos que sí. A ver si me puedo llevar una órgana en condiciones para acá. ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde está Chaka? ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Ni tan mal! 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 ¡Oh puta, tío! ¡Pero si yo estaba en la espalda, tío! ¿Cómo me ha dado? Eh, 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 que no me había dado vuelta No nos vamos a poner los dos juntos, ¿sí, no? Ah, un barco Voy para el C Ayúdame un poco Le voy a dar el Jefe Le voy a dar el Jefe Venga, muérete